Hay gobiernos que tienen ideas más aperturistas en lo comercial y hay otros gobiernos que tienen ideas más proteccionistas. Y eso tiene que ver con los programas o las agendas ideológicas legítimas que existen en toda democracia. Si un gobierno impulsa el proteccionismo va a ser menos probable que se integre con un país que está impulsando la apertura económica. Pero hay otra dimensión que tiene que ver con la identidad. Existe o no una identidad latinoamericana. Pero el avance en lo macro ha sido limitado. Entonces un camino alternativo es empezar a centrarse en estas micro iniciativas de integración regional. Cómo desde lo micro se puede avanzar en mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que las universidades tienen una misión fundamental que es investigar y educar. Ese es un ámbito central desde el cual las universidades, ustedes, pueden hacer una contribución a esto. A través de programas académicos y a través de investigación que se pueda transformar eventualmente en un insumo para la toma de decisión. Encantado de saludarlos. Bienvenidos a Podcast Unisimón. Lo dice un experto. Y hoy precisamente nuestro experto es el doctor Andrés Dockendorf. Él viene de la Universidad de Chile, en este hermoso país nuestro, hermano latinoamericano. Profesor Andrés, bienvenido y encantado de tenerlo en Podcast Unisimón. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente sobre la integración de los países latinoamericanos. Y especialmente vamos a hablar también de la integración que tenemos acá en esta frontera. La frontera entre Colombia y Venezuela, norte de Santander y el estado Táchira. El doctor Andrés Dockendorf es PAD, Government, en la Universidad de Essex, en el Reino Unido. Máster en Ciencia Política de la Universidad de Chile. Además, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Este, adicionalmente, es un experto internacional. Bueno, profesor Andrés, nosotros en Latinoamérica precisamente conversábamos ahora cómo nuestros países han tenido algunos efectos, digamos, en cómo nos estamos integrando. Hacíamos la comparación también con Europa, cómo a través de un sistema donde todos los europeos se encuentran sólidamente integrados, comparten sus fronteras, muchas veces no se percibe que hay una frontera entre un país y otro. ¿Qué sucede de su visión en Latinoamérica? ¿Nuestros países están, digamos, limitando o relacionando precisamente el intercambio cultural, comercial, entre países basados en elementos ideológicos? Sí, a ver, hay varias formas de aproximarse a esto. Hay una que tiene que ver con la ideología de los gobiernos que, por ejemplo, para decirlo en simple, hay gobiernos que tienen ideas más aperturistas en lo comercial y hay otros gobiernos que tienen ideas más proteccionistas. Y eso tiene que ver con los programas o las agendas ideológicas legítimas, ¿no es cierto?, que existen en toda democracia. Entonces, claro, evidentemente si un gobierno impulsa el proteccionismo, va a ser menos probable que se integre con un país que está impulsando la apertura económica. Si uno quisiera hacer un resumen en América Latina de las principales instancias de integración relativamente recientes, estamos hablando de los 90 en adelante, uno tiene el Mercosur por un lado y por otro tiene la Alianza al Pacífico en esta dicotomía entre más integración de mercados, ¿no es cierto?, al mercado global y más proteccionismo. Y se añade un tercer eje en ese debate ideológico que es la agenda más bolivariana, si se quiere, o del ALBA, que es más reciente y que tiene una postura distinta respecto a estas materias y un poco heterodoxa respecto a la noción misma de desarrollo. Esa es una dimensión que tiene que ver con los gobiernos, es decir, con la agenda política que imponen los gobiernos y cómo ven la integración. Pero hay otra dimensión que tiene que ver con la identidad y la pregunta ahí es si existe o no una identidad latinoamericana. Hace un rato atrás, hoy día, dentro de las actividades de este encuentro, estábamos conversando y un chileno, el embajador Juan Pablo Olira, hablaba de que él se sentía identificado como andino, ¿no es cierto?, tenía esa identidad por su propia historia de vida y su trayectoria, ¿no es cierto?, había estado en embajadas en Ecuador, en Colombia, en Perú, como embajador. Y yo me quedé dando vuelta o pensando un poco, bueno, ¿qué es lo que nos dicen las encuestas? Las encuestas que encuestan a latinoamericanos, como latino barómetro. ¿Existe o no esa identidad latinoamericana? ¿Se sienten más cercanos los latinoamericanos con sus vecinos? Y hay algunas preguntas que son indicativas de que las personas, los latinoamericanos, sí prefieren más niveles de integración, responden positivamente ante esas preguntas, pero hay otras dimensiones, ¿no es cierto?, donde esa identidad latinoamericana es mucho más féble. Entonces, por un lado, tenemos gobiernos que impulsan una integración a contramarcha, por decirlo así, de marcha y contramarcha, ¿por qué? Porque van cambiando en su visión económica, hay alternancia en toda democracia y eso involucra pasar del proteccionismo a veces a la apertura y eso impacta en el desarrollo de las instancias de integración. Y la otra dimensión tiene que ver con los electores o la gente, en el fondo, cuán identificados ellos se sienten con América Latina y eso varía mucho entre los países latinoamericanos. Hay algunos países donde la identidad latinoamericana es menos fuerte, Chile me parece que es un ejemplo de eso, y eso a veces tiene correlato en con cuánta fuerza impulsan los gobiernos este tipo de iniciativas. Y en parte, pues, ha respondido a la pregunta, pero me gustaría profundizar algo sobre, precisamente, es utópico pensar en un grupo único económico, especialmente suramericano, y no fraccionarnos como ha venido sucediendo. Inclusive el ALBA también emerge como una alternativa, pero también fracciona el pensamiento y la unión, la integración, especialmente en lo económico, también como un soporte del desarrollo social. Claro, bueno, vamos a tener nosotros iniciativas de integración que van a, de alguna manera, van a remar hacia lugares distintos y otras que podrían verse como más complementarias, pero en general lo que uno observa es una gran heterogeneidad de instituciones y como dice un internacionalista del Instituto Nuestro, Federico Rojas, hay una falla o una brecha de implementación, es decir, se crean instituciones y pasa lo que siempre pasa en América Latina, el famoso aforismo de SUDS, pero no se cumple, es decir, crea una institución de integración, pero esa institución de integración, de cooperación, por ejemplo, o de colaboración, no tiene mecanismos de delegación que le permitan llevar adelante una agenda concreta. Y claro, cuando surge una cantidad, cuando tenemos una cantidad importante de iniciativas de integración que dependen, además, de la diplomacia presidencial, estamos centrándonos en lo macro, en la integración desde un punto de vista macro, es decir, estamos esperando que estén los presidentes arriba de la testera firmando, suscribiendo una determinada iniciativa y esperando la foto de los presidentes. Eso es la integración presidencial, la diplomacia presidencial y la integración que se puede conducir por ese camino. Pero también hay una integración micro que es la que viven ustedes acá a nivel transfronterizo y esas iniciativas a veces avanzan. Lo que quiero decir es que esas iniciativas a veces tienen menos barreras para avanzar del vaivén político propio de todas las democracias y han, en algunos casos, demostrado avances significativos. El esfuerzo que están haciendo ustedes es un ejemplo de eso, lo que hace el Banco Interamericano, en una serie de proyectos, lo que hace la CAF también. Entonces, no todas las instituciones de integración han fracasado en los intentos de avanzar, pero el avance en lo macro ha sido limitado. Entonces, un camino alternativo es empezar a centrarse en estas micro iniciativas de integración regional. Cómo desde lo micro se puede avanzar en mejorar la calidad de vida de las personas en espacios a lo mejor más reducidos, tiene menos impacto, no van a estar necesariamente los presidentes firmando, pero van a generar un impacto en las comunidades locales y eventualmente proporcionando más bienestar. Precisamente ese es uno de los grandes problemas que ha tenido nuestra frontera, que se ha visto afectada por las decisiones que se toman entre los gobiernos, en este caso de Caracas y Bogotá. Si las relaciones, dependiendo como estén las relaciones entre los gobernantes, pues también fluyen las dinámicas de frontera. Y precisamente en la Universidad Simón Bolívar, y por eso nos está visitando el doctor Andrés Dudenford, aquí en la Universidad Simón Bolívar, hemos organizado un evento que se denominó Reunir Horizontes. Precisamente es un conversatorio que se realizó a través, a partir de todas las dinámicas que se están viviendo aquí en esta frontera, Cúcuta, San Cristóbal y todas las zonas aledañas. También nos tuvimos la oportunidad precisamente de escuchar varias miradas, varias aristas de la frontera. ¿Qué impresión te llevas precisamente de esta frontera entre el norte de Santander y el Táchira, Colombia, Venezuela? Bueno, nosotros desde Chile tenemos una mirada en particular sobre lo que es Cúcuta, que tiene que ver con la crisis política y humanitaria que vive Venezuela hace ya muchos años, con el desplazamiento de más de 8 millones de personas, y con el intento de entregar ayuda humanitaria y de dar una señal política que tuvo lugar hace unos años atrás, y el gobierno de Chile en la época participó de eso. Entonces, claro, está esa mirada. Pero por otro lado, uno puede acá tener, es mixta la respuesta a la pregunta que usted formula, porque hay, por un lado, vemos una ciudad como Cúcuta y sus habitantes que tienen una mirada bien particular sobre lo que está pasando en Venezuela y sobre cómo eso impacta su calidad de vida. Y por otro lado, tenemos instituciones y organizaciones como ustedes y en las organizaciones de la sociedad civil que están tratando un esfuerzo por, de alguna forma, mediar en eso y tratar de construir, ver en esta crisis una oportunidad. Y es un desafío bien complejo porque la integración en general y este tipo de políticas tiene que tener cierto respaldo popular. Entonces, estas iniciativas de sensibilizar a la opinión pública con la importancia de mirar estos problemas de forma global y también con asignarle un valor a los esfuerzos de integración que se hagan acá para superar este problema. Y cuando me refiero a lo de la opinión pública, creo importante también, lo conversábamos en la mañana, pero es importante también fijarse cuando se trata de avanzar en iniciativas de integración, que la opinión pública, que el ciudadano de a pie vea que las iniciativas de integración abordan temas o materias que a ellos los afectan directamente. Para dar un ejemplo, hoy día, si uno mira las prioridades de los ciudadanos en todos los países de América Latina, el tema de la seguridad y el combate al crimen organizado es prioridad, junto con otras materias que son más o menos estructurales. Pero ese tema hoy día, hace un par de años, ya es un tema muy prioritario para la opinión pública. Entonces, las iniciativas, la pregunta que viene después de eso es las iniciativas de integración regional o los esfuerzos que se hacen a nivel subnacional o local, como ustedes. ¿Pueden hacerse cargo de eso? ¿Pueden incorporar dentro de la agenda de la integración regional o local o transfronteriza los temas que son prioritarios para la gente? A mí me parece que ese es el camino correcto para embarcar a las personas en socializar, en el fondo, la importancia que tiene la integración en esos temas concretos que pueden afectar su calidad de vida como el crimen organizado y la seguridad. De hecho, es uno de los grandes problemas que tienen las ciudades fronterizas. En el caso de la ciudad de Cúcuta, en el caso de San Cristóbal, en general, también las fronteras entre México y los Estados Unidos están a merced de todas estas situaciones de inseguridad y precisamente dentro de unas encuestas que se realizan, un documento que se elabora aquí en la ciudad se llama Cúcuta, ¿cómo vamos? Uno de los elementos que más los ciudadanos solicitan es cómo logramos también mejorar esa sensación de seguridad de nosotros. Bueno, profesor Andrés, desde la mirada académica, ¿qué pueden las universidades empezar a movilizar, a hacer precisamente para analizar, para dinamizar más la frontera, tratar de comprender más precisamente estos espacios fronterizos, estos espacios geográficos que son especiales? Y como dice la doctora Albornoz, son sitios que requieren una atención porque son espacios diferentes a cualquier otra parte interna del territorio. Sí, yo creo que las universidades tienen una misión fundamental que es investigar y educar, entregar educación. Entonces, ese es un ámbito central desde el cual la universidad, ustedes, pueden hacer una contribución a esto, a través de programas académicos y a través de investigación que se pueda eventualmente, investigación académica que se pueda transformar eventualmente en un insumo para la toma de decisión. Las universidades por sí solas no van a cambiar la realidad, las universidades no son partidos políticos ni ONG, son universidades que se dedican a investigar y a estudiar. En consecuencia, yo tengo la impresión de que ahí es donde se puede hacer el impacto que puede gravitar más en este tipo, en cómo lidiar con este tipo de problemas y enfrentar los desafíos que se siguen del escenario que usted ha descrito. Sí, bueno, ya para terminar, que nos pudiera desde su visión, desde su mirada, de su experiencia como experto internacionalista y con base también a todo el trabajo que se realizó aquí en este conversatorio Reunir Fronteras. ¿Qué recomendaciones finales nos pudiera dejar como aporte también a esta frontera, profesor? Bueno, ustedes, yo de este caso conozco tan poco y medio metiendo a poco con lo que me ha contado Juan Pablo y lo que he conversado con académicos de acá, investigadores de acá de la facultad, de la universidad. Yo tengo la impresión de que por la realidad de ustedes, por las características geográficas, por el escenario, para ustedes es importante o sería un camino adecuado pensar en esta lógica de operar de manera lo más descentralizada y autónoma posible en los esfuerzos que se hagan en materia de integración. Estoy pensando en los tomadores de decisión a nivel, no sé, departamental acá en Nuevo Santander, ¿cierto? Norte de Santander. Norte de Santander, perdón. Y en la cooperación que se haga con Venezuela o que se pueda hacer con Venezuela en lo que se pueda en esta materia. Pero sí, esta visión descentralizada de la integración me parece a mí que es un camino para pensar todos los proyectos y para pensar en los esfuerzos que se intenten hacer que no estén supeditados y sujetos al nivel macro de la integración que hablábamos hace un rato sino que adquiera cierta autonomía para poder operar y para ustedes en particular en la universidad el desafío es fundamentalmente investigación y docencia sobre estos temas ahí está el impacto mayor creo yo. Bueno, estuvimos con el profesor Andrés Dudenford además es del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile profesor Andrés encantado de haberlo tenido en Podcast Unisimón Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video